Ahí estoy, ahí, el campesino está cortando arroz Ve a ver ahí Estamos cortando arroz ahí Eso que estamos haciendo ahí Lo que vamos a hacer es que la gente se corta 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 ¡Suscríbete! 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 que a la salida de la salida que hacen la salida de los abiertos. ¡ WOOLANDO! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, saludo, ¡un cual cantamos a todo el tiempo! ¡Nos nombre de Jesús! El camino para que nos busquen es la costa de la salida. ¡Porque, la salida es la vida! Y ya ya, ya desde que me he desaparecido, ya que yo soy muy pequeño, ya que en que se puede hacer el salida de la salida de la salida de la salida. En realidad, con la salida de la salida de las salidas, porque la gente va a pedir que el agua se acerque al agua, y se puede que no hemos dado de 2 meses que el agua en la avenida. Esto significa que la gente va a pedir que el agua se acerque al agua. porque el agua tiene que nuestro agua. En cuanto a este retabilidad, pues vamos a hacer un agua con el agua con la parte del agua. Entonces vamos a hacer una media planta, y ya si vamos a hacer una media planta. como se puede hacer una vez que no hay tantas personas que no estaban ayer, así que es lo que vamos a hacer. Ya, vamos a hacer una vez que vamos a hacer una media planta, en la ventana, que nos vamos a hacer, para que tu metas de agua, no no venas a perder la alimentación, pero nosotros vamos a vender Todo el vídeo es capaz de apoyar durante unos meses, que no solo permite el agua y dejo que lleve la lágrima por dos meses. Este es el trabajo que hemos hecho para llevar agua hasta cuatro meses, que tengamos otros herramientas para que las plantas también se repara del agua. ¿Puedo decirle que el agua se está en el mismo? ¿Qué pote qué pote aquí? El agua se está en la madrid y va a la madrid. Pero con el desboismos que vienen a un poco más en el mundo, la madrid se potea de agua bastante, pero no se potea de agua bastante. Es decir, que hay que necesitar que los días que vienen, que nos van a la madrid para la madrid, para que no solo se pasen de agua, pero que nos van a la madrid para que nos van a la madrid porque nosotros vamos a buscar agua. Luego el plan B, que puede comenzar en el lugar de la madrid, y va a la madrid, que nos van a la madrid, estamos en la zona de la madrid, donde nos van a la madrid, para que nos van a la madrid y nos van a la madrid porque nosotros decimos que nos van a la madrid para que nos van a la madrid y nos van a la madrid, Y yo creo que ese es un gran problema que yo creo que es un gran tema que no tiene que ser el dinero Y a decir, que no tienen que hacer el dinero con la tierra fertile, que no tienen que trabajar Por eso, yo te quiero dar un apel al JASPOR, que me alegra de tener un gran negocio Que quieren investir en la agricultura, porque aquí tenemos que trabajar con la tierra de la tierra, con la tierra de la tierra Con la agua, con la bomba de solera, nosotros podemos dar un solución a la agricultura Ahora, yo creo que es un espacio aquí mismo A parte de los que están habituados a trabajar, pero como crees que pueden tener agua y como podríamos llamar aqueño de los países en esta zona. Aqueño es toda la jornada que se hace así. Y eso es la que nos vamos a hacer, que nos vamos a hacer, que nos vamos a hacer, que nos vamos a hacer agua, que nos vamos a hacer agua para gaspiller. Porque agua es la vida y con agua nos vamos a hacer agua. Y cómo se hace que la plana BIA se acabe a que nos vamos a hacer agua. En cuanto a la plana BIA, la planificación se hace. Cuando los ingenieros trabajan, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros. Hay que trabajar sobre la sociedad. Y habrá muchos otros que trabajan sobre la sociedad. Y solo digo que nosotros queremos hacer un plan BIA que nos vamos a hacer un plan BIA y que nos vamos a hacer un plan BIA. Porque el plan BIA va a permitir que nos vamos a hacer algo en el departamento. Para que, una vez que nos vamos a desarrollar la seguridad del departamento de la ciudad. ¿Qué es la idea Dominica que dice que los impuestos cerrados por el plan BIA? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en marcha? Yo soy revolter, revolter por la buena cosa, revolter en acción, y a todos los políticos, todos los que están haciendo, no solo hablar de los discursos, de los frames, de los views, de los videos, de los videos, de los videos. En general, en general, estos modelos son necesarios para comenzar y comprender que es un sistema de descentralización. Esto permite que los ciudadanos evolucionan. Como imaginamos que los ciudadanos son solo hospitales, los hospitales generales, y que se bloquean en la República de Porto Ponce de Balcevé. Pero si el hospital general está bien equipado, el sud, el norte, el centro, el NIP, el Gran Danse y el activo del NIP, porque los problemas no son los que están preparando con el mundo. No es una vez que los ciudadanos son los que están preparando. Pero en esta sala, tenemos que pasar la palabra de la OZAC para trabajar. Y los ciudadanos, 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 los ciudadanos. ¿Los ciudadanos hacen la OZACH para aceptar los ciudadanos? El objetivo que se haya ganado es que no hay un gobernador. Incluso que no hay un gobernador, los que ayer están en la ciudad, no quieren que haya ganado el gobernador. Los que ayer, los que no quieren ganado el gobernador. Si no quieren ganarse a ganar la gente, no quieren ganarse a ganar. Esto es lo que no quieren ganar, pero no quieren ganar el gobernador. Fédéralizado es lo que hace muchas naciones y pocas, lo que hace muchas diapositivas, lo que hace muchas ganar. pero no es una idea. Para que nos sigamos adelante, hay muchos padres, muchos hombres, muchos hombres que nos acompañan, pero dejar nuestros profesores que nos ayuden a enseñar a la escuela o en la escuela. En términos de que todo el mundo quiere, y por eso la cuestión es que es la mejor calidad para la nación y el país. En términos de candidatura a nivel federalista, ¿cómo se va? En general, es un proceso. No hay que tener el dinero, pero todas las cosas que nos vamos a ver para que nos acompañe. En general, para que nos acompañe, hay que tener un poco de trabajo. Y a la cuestión de la BIA, es muy interesante. ¿Cómo se puede hacer este plan BIA? ¿Quién tiene que tenerlo? ¿Quién tiene que tenerlo? En general, el plan B, hay que tenerlo en la BIA, hay que tenerlo en la BIA. Hay cosas que podemos hacer. Sino que los trabajos son los trabajos son los trabajos son los trabajos no necesitan un gasto no costumto. Hay que tener un exteralfante, necesitan un barco con elada, necesitan ciment, necesitan hacer, necesitan un caso, también necesitan unos lentos, necesitan un tel mrγp, no necesitan recursos y la herramienta para que nos acompañe en cualquier área de la vida. Cuando se sabe en la dirección de construcción, también y en el plan, tal que bueno que no hayото, no hay personal en la BIA, porque lasύes son cuántos, que mas que ni sólo una de las familias, para que tendremos definitivamente, que el sistema en la BIA, no hay que tenga nuestra visita para практиza. así que si vamos usar el agua mucho, nos vamos a usar de al menos 2000 hectares o 1000 gr. y eso pues que vamos a usar el agua, pues vamos a usar toute laième, por eso que hay muchas plantas que nos vamos a comer bien, hay que saber que hay que comer el agua por aquí, trae las de cebo, donde podemos hacer aprendizaje de todo tipo, hay que pensar que hay que pensar y no no tienes el agua, hay que saber que hay que comer salida, pero generalmente, no tenemos que poner aquí, porque el nuestro envejezía para producir la caja, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!